Pido las bolsas Anda menos, no? Si Con la mejor que anduvo o con la que te dio Gustavo Igual es invisible Anda menos Si, si me andaba mucho mejor que la otra Y la salta, viste? Demasiada pala Hay una intermedia de esta que es la que tiene el Leo Mira como de refrigera El charrito se ve de acá Tengo que probar con esta No